Muy buenas noches. Hoy día sí, estamos muy contentos, muy contentos de hacer esta clase. Tenemos con nosotros a Verónica Zárate, una líder que yo personalmente admiro, quiero muchísimo, así que estoy feliz de poder invitar hoy día a nuestra comunidad a que nos dé esta clase testimonial de cómo apoya a su hijo con los aceites esenciales, su hijo con tea, y hoy día queremos conversar un poquitito de eso, porque yo te contaba, Vero, que hace un tiempo nosotros hicimos también una encuesta entre nuestra socia, entre nuestra comunidad, y este es un tema de interés. Entonces queríamos hoy día también contar con tu testimonio muy valioso, así que vamos a trabajar hoy día juntas en esta presentación. Vero, por supuesto, nos va a dar su testimonio, pero vamos a conversar con una introducción, ¿ya? Aquí. Bueno, porque es muy importante apoyarnos apoyarnos con los aceites esenciales. Si bien nosotros sabemos que la aromaterapia es un tratamiento heurístico, curativo, maravilloso, de sanación, que usamos mucho también nosotros como refuerzo emocional, las mamás, sobre todo también lo sabemos. Pero ¿cómo funciona directamente para apoyar a nuestros niños con tea? Bueno, a través del olfato, ¿cierto? Cuando nosotros abrimos estos tesoros, esta botellita de aceite esencial el de lavanda, que rico, por ejemplo, a través del olfato, que es uno de nuestros sentidos más desarrollados, y está relacionado con los procesos endémicos de nuestro cuerpo. Entonces, por esta razón, al utilizar nosotros aromas, aceites esenciales puros, podemos crear un puente directo hacia nuestro cerebro límbico. Y nosotros sabemos, ya por lo que hemos estudiado, ¿cierto? Esta zona del cerebro límbico es la que se encarga de almacenar todos los recuerdos. Y es allí donde se origina también todo nuestro bagaje emocional. Vamos a aceptar a todas estas personas que están aquí. Entonces, a través de eso, ¿cierto? Al estimularlo, es posible lograr estados de calma, reducir de repente esta sensación de agobio, y logramos la relajación en pocos minutos. Y, aunque los efectos de la aromaterapia nosotros los hemos visto que son muy rápidos, lo vamos a conversar en el próximo lámina, para que sean duraderos y consistentes en el tiempo, debemos aplicarlos de forma constante, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo funciona? En primer lugar, hay que comprender, ¿cierto? Que la mecánica de nuestro aceite esencial, es la química que hay detrás de nuestro aceite esencial. Son sustancias liposolubles y que tienen libre acceso a las células de todo nuestro cuerpo, ¿ya? Nosotros cuando inhalamos un aceite esencial, lo aplicamos en la piel, o en el caso también de los adultos lo ingerimos, están ingresando rápidamente en nuestro sistema, en los sistemas de nuestro cuerpo, ¿ya? Y en el caso también de la aplicación tópica, por ejemplo, ¿cierto? Nuestra barrera protectora deja ingresar con facilidad los compuestos de los aceites esenciales. Y a través de nuestro torrente sanguíneo, se pueden aprovechar todas las propiedades que los aceites tienen, para, por ejemplo, proveer estados de calma, ¿cierto? Lo importante es, cuando lo usamos con niños, siempre diluir los aceites esenciales, siempre, siempre. Y es súper importante que también seamos bien precavidos, ¿ya? Entonces, de repente, primero probar en la planta de los pies, donde sabemos que la piel es más gruesa, ¿cierto? Es una zona más segura, los poros son más amplios, y así. Entonces, ahora vamos a ver un poquitito, ahí está, vamos a ver, vamos a ver la eficacia y la rapidez de los aceites esenciales, ¿cierto? ¿Cuánto tardan en actuar estos tesoros en nuestro organismo? Y eso es una de las cosas que conversamos siempre cuando hacemos clase de introducción, por ejemplo. Porque las personas no pueden creer lo rápido que, por ejemplo, ¿cierto? A uno se le pasa un dolor de cabeza, un dolor de estómago, una sensación de mareo, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros inhalamos los aceites esenciales, las moléculas de aceite esencial van directamente en nuestro sistema límbico, ¿cierto? O sea, directamente produce este efecto. Y es la zona que contrae nuestro ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la respiración, la memoria, ¿cierto? Los niveles de estrés, entonces nos ayudan de forma muy completa. Y los efectos comienzan a sentirse rápidamente. En promedio a los 22 segundos de inhalación. 22 segundos. Entonces, esto que yo hago de inhalar la lavanda, serenity, un balance, un adaptive, en 22 segundos yo puedo sentir alivio también y paz mental. Cuando lo aplicamos con la vía tópica, demora un poco más ese proceso, pero las moléculas de los aceites esenciales se dirigen directamente a nuestro torrente sanguíneo, al flujo sanguíneo, y al cabo de dos minutos, solo dos minutos, estas sustancias moleculares ya están en nuestro organismo. Entonces, así de rápido funciona nuestro aceite esencial, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar sobre esto, ¿cierto? Sobre cómo nos pueden ayudar también a todas las mamás, papás, cuidadores, profesores. Nosotros tenemos el equipo también, muchas educadoras. Cómo podemos apoyarnos, apoyar a nuestros niños que necesitan contención emocional, ¿cierto? Así que a nuestros niños TEA lo podemos ayudar. Sabemos que es una condición de neurodesarrollo, ¿cierto? Que se manifiesta en los primeros años de infancia, en algunos niños antes, en otros después, y perdura toda la vida hasta ya la adultez. Y se llama espectro autista porque en todas las personas se manifiesta de forma diferente. Y tiene unas características más marcadas en unos que en otros. Por eso también el diagnóstico a veces es tardío o es más difícil. Y en muchos casos afecta la interacción social, la comunicación o el lenguaje en distintos niveles. Se observan patrones también muy repetitivos, ¿cierto? Y flexibilidad de situaciones y escenarios también que son cotidianos, frustración. Entonces vamos teniendo esas pequeñas señales de alerta que la AVERO nos va a contar a profundidad. Pero como introducción se observan también limitantes sensoriales, mayor sensibilidad al tacto, ¿cierto? A los sonidos, a los olores. Entonces también por eso con los aceites hay que ser bien cuidadosos y respetuosos. Entonces yo como profesora, antes de partir con la AVERO, yo como profesora, mis años de clase, muchos años de niños chiquititos, chiquititos, pre-kínder, kínder, era como todo mi primer y segundo básico, era el ciclo que más me gustaba hacer clases. Me di cuenta como en el tiempo cada vez teníamos niños con todas estas características. Entonces yo me hubiera encantado en mis tiempos de profesora haber tenido esta herramienta. Entonces hoy día queremos invitar a la AVERO a que nos cuente su experiencia como mamá, Benito, para que nos puedas también educar, apoyarnos. Tal vez hay alguien que le va a ser demasiado útil tu testimonio. Así es que aquí estamos, felices de escucharte. Muchas gracias, Caro. Bueno, me presento. Soy Verónica Sarte. También soy líder de Doterra. Vengo de la comunidad Esencial Power y mi equipo se llama Vida Zen. Algunas de nuestras líderes están aquí acompañándonos también. Y muchas del equipo somos mamás con niños TEA. Eso no sé si es una casualidad realmente o es porque la cantidad de niños hoy día ha aumentado tanto, pero en nuestro equipo hay bastantes mamás que tienen niños TEA. Así que es un tema común por esas razones que sabemos más también y nos educamos bastante sobre eso. Bueno, mi misión aquí, un poquito, es contarles mi experiencia y siempre lo que quiero es dejar esperanza en realidad porque creo que tener el diagnóstico de recibir ese diagnóstico de que un hijo tiene trastorno del espectro autista para quienes no teníamos ningún conocimiento es un balde de agua fría en realidad y quiero que sepan que es una condición que se puede revertir muchos de sus síntomas y podemos otorgarles días felices también a nuestros hijos. Es algo que me gusta mucho decir porque creo que cuando tenemos un familiar y más cuando es un hijo, sufrimos las mamás más que lo que sufren los hijos porque no estamos preparados para qué es esto. Es algo distinto, es algo que no sabemos controlar, entonces por ahí un poquito es que yo comencé mi búsqueda. Yo tengo cuatro hijos, el menor de ellos, el que salía en la foto que andaba hace poco dando vueltas por aquí, que es Samuel. Mis otros hijos son más grandes y Samuel lo tenía hoy día 10 años. Yo descubrí que él tenía autismo tarde, aunque como dice ahí, parezca difícil de creer. No es que él nació y yo me di cuenta que tenía espectro autista, no fue rápido. Lo entendí recién cuando tenía 6 años y él ya estaba en kinder, o sea, había pasado a kinder al colegio y tenía que pasar primero básico y me llamó la profesora para decirme que encontraba que tenía muchas características distintas. Ella no supo que era autismo, pero me decía que se comportaba de una forma distinta, no tenía amigos. En la casa hacía un montón de cosas que yo no me daba cuenta que era autismo, pensé que era de regalón. No usaba zapatos, por lo tanto yo pensé que a lo mejor era mañoso, le incomodaban, no daba brazos, se chupaba los dedos y se los chupó hasta bien grande. Comía sumamente restringido, a lo que también yo pensaba que podía ser por mañas. Le molestaban las etiquetas de la ropa, por lo tanto tenía que cortarlas absolutamente todas. No jugaba con los autitos, más bien los ordenaba y cada vez que le regalaban juguetes los dejaba a un lado. Todas estas características yo realmente no me di cuenta que él tenía algo distinto. Simplemente pensé que era regalón. Y se los cuento para que si hay alguien en esta clase, en estas 62 personitas que estamos, que le ha tocado pasar, sentirse culpable de que a lo mejor no se dio cuenta a tiempo, quiero que sepan que yo me di cuenta también un poquito tarde, pero todo es remediable. Les voy a compartir algunos protocolos como estoy apoyándolo. Llevo más o menos tres años full apoyo con aceites esenciales. Hoy día él tiene 10 años, pero antes de eso yo comencé un poco con la desintoxicación, me puse a estudiar. Realmente allí fue mi catarsis, porque cuando recién yo recibí este diagnóstico y yo llevé a un neurólogo a Samuel, lo que el neurólogo me dijo es lo que yo más o menos pensaba y que era que él tenía trastorno del espectro autista. Yo no tenía ni idea de lo que eso significaba. Por lo tanto, obviamente que esto fue súper poderoso para mí. Sentí angustia, sentí miedo, pensé que no sabía qué iba a pasar con él cuando fuera grande. Por lo tanto, todo eso embargó mis emociones también. Y por otro lado, estaba esto de no saber qué hacer frente a esta situación y no saber si medicarlo o no. Y porque yo no vengo del mundo médico, mi papá siempre a nosotros nos daba homeopatía, siempre nos alimentaban con comida súper sana, mi familia es del campo. Entonces como que no soy tan cercana a la medicina o a los remedios. Y lo primero, obviamente, que me dio el neurólogo fue una cajita con un remedio que no recuerdo su nombre, pero me dio algo drástico y me dijo que yo tenía que usarlo de por vida con él. Y que lo que iba a pasar es que él iba a tener muchos cambios de humor, se podía golpear, podía golpear a sus hermanos, iba a hacer muchos berrinches, escándalos y que realmente había que a los niños con autismo mantenerlos, no sé si es la palabra, pero más o menos drogados para que pudieran estar estables. Y eso me causó en mis emociones, se me revolvió todo, me sentí súper culposa y llegué a mi casa y leí este papelito que probablemente ustedes si usan medicina y esto es algo que me gusta nombrarlo, es un papel muy muy grande que está dentro de los fármacos y salían muchos efectos secundarios. Y yo decía, yo no puedo a mi hijo de seis años darle de por vida a esto y sinceramente lo que yo hice fue que boté a la basura este remedio que mi doctor, me lo regaló en ese minuto el neurólogo y me dijo para que después usted se haga cliente frecuente de la farmacia, ¿verdad? Entonces allí me empoderé, tomé un curso, y no uno, varios cursos sobre cómo traer de vuelta a los niños con autismo. Se escuchó en todas partes que esto es una condición que no se puede revertir. Y yo les digo como mamá de un niño TEA que yo he revertido mucha condición de Samuel. Él hoy día está en un colegio de idioma donde se desenvuelve con sus padres muy bien. Entonces vuelvo a decir que quiero realmente dejar un aliento de esperanza a quienes tienen familia con autismo porque si los ayudamos en muchos ámbitos, y hoy día vamos a hablar específicamente de los aceites esenciales, realmente los cambios que ellos pueden tener son poderosos. Una cabecita de un niño con TEA es casi un puzzle que no fue armado como son normalmente y algunas piezas fueron puestas en otras partes. Descubrí yo estudiando que además, por ejemplo, cuando usamos muchos químicos en nuestra casa, los niños con autismo son más proclives a eso, o sea, lo reciben de una forma más intensa que nosotros, por lo tanto a ellos también los metales pesados se le van a estas partes del cerebro y van tapando. Entonces lo primero que me propuse fue desintoxicarlo. Comencé con este protocolo que es con Sendocrine, lo aplicaba en la planta de los pies, yo hice un rolón con Sendocrine, cilantro y limón, y eso lo aplico dos veces al año durante siete días seguidos. A veces escupo también orégano, pero Sendocrine funciona muy bien al momento de desintoxicar. Los niños además con autismo tienen parasitosis y eso es súper natural en ellos, entonces para los parásitos lo que hago es poner orégano en la guatita, también por una semana seguido y también en la planta de los pies. Eso es lo primero, ¿por qué? Porque realmente eso no les permite estar en calma. Los parásitos hacen que los niños no puedan concentrarse y no tengan foco porque realmente toda la energía de su cuerpo va a estar enfocada en tratar de eliminar eso de su intestino. Por lo mismo, la alimentación de los niños autistas debe ser sin gluten, sin caseína, ojalá no consumir lácteos porque les producen inflamación y ya los niños con TEA tienen inflamación interna. Otra cosa que hago muchísimo con él es el soporte emocional y no solo con él, sino también lo aplico conmigo porque las mamás de niños TEA nos tocan vivir situaciones diferentes, distintas y todos los días es algo nuevo. Entonces ocupo muchísimo el cedro, la lavanda y vetivert y lo ocupo en el difusor a la hora de dormir, pero además yo le hago un rolón que lo aplico todos los días en su columna vertebral y en la espalda antes de él ir al colegio. Con eso me aseguro que tiene un soporte emocional de tranquilidad. Sé que ir al colegio, entre comillas, un poco es ir a la selva. No puedo estar ahí adentro y él tiene que defenderse de lo que sea que está sucediendo. Entonces a través del uso sostenido de los aceites esenciales, porque eso es muy importante, una vez a las miles que yo le pueda poner un aceite esencial, realmente no sirve. Es un protocolo el que tenemos que tener para nuestros niños y no solo niños. A mí me escribió mucha gente que fue diagnosticada de adulta o que sus hijos son adolescentes, 16, 18 años y es lo mismo. Solo hay que ajustar las cantidades. Realmente los aceites esenciales son únicos y no necesitamos una mezcla tan distinta en un adulto. Simplemente algunos de ellos quizás no van a ser de uso interno si son pequeños, pero los aceites son los mismos. Obviamente los que tenemos que tener a mano son estos, más copaiva, balance, adaptivo, son realmente los que más ocupo. Descubrí, porque no ocupaba hace mucho tiempo, hace poco no ocupaba, la bergamota, que recién la conocí hace poquito y la verdad es que es maravillosa. Bueno, yo aplico balance en la planta de los pies de Samuel en las mañanas, antes de vestirse y en la noche antes de acostarse. Me gusta mucho balance porque es un aceite que enraiza, le ayuda a mantener foco y mantener la mente menos dispersa. Por ejemplo, sé que le tocó una prueba y está ansioso o nervioso, inmediatamente le aplico mucho balance antes de ir al colegio. También hay más foco y concentración cuando lo ocupa. Y la bergamota me encanta porque es un aroma que es calmante y tranquilizante, pero además le eleva el ánimo. Entonces, a veces pasa que los niños con TEA tienen más mal humor, no porque sean enojones, sino que porque no comprenden bien a veces lo que está pasando. Para foco y concentración, ocupo menta y limón. Cuando es el momento de hacer sus tareas, entonces voy a poner el difusor en su escritorio y aplico algunas gotas, pueden ser cinco gotas de menta, tres gotas de limón, pero también puede ser otro cítrico, pueden reemplazar la menta por el romero, pueden aplicar naranja, todos ellos van a ayudar muchísimo y cuando ya tu hijo realmente no se concentra para nada, puedes ocupar un rolón y le pones incienso, menta y limón o incienso, romero y limón también y lo vas a aplicar en la nuca. El incienso ayuda muchísimo a todos los problemas que son de la mente. Entonces, creo que ahí tenemos a María José que está con el micrófono abierto, no sé si tú la puedes mutear. Perfecto, gracias. Seguimos entonces. Bueno, ahí les voy a contar al final de esta parte de esta campaña. No sé si estás por ahí, Carito. Hasta aquí, cuéntame si está bien, si tú me quieres preguntar algo, porque después quiero pasar a contarles de esta campaña que nosotros estamos haciendo para los niños con TEA, pero ahora estoy disponible para los que quieran preguntarme o si tú me quieres hacer alguna pregunta. Yo hay muchos protocolos más. Obviamente no iba a estar aquí dos horas contándole porque realmente es para largo todo lo que hago, pero si quieres conversar un poquito o alguien de tu comunidad me quiere preguntar o tiene algún hijo y todavía no ha sabido apoyarlo, aquí estoy. Sí, Perito, mira, nosotros, cuando hicimos la invitación, también nuestro chat de clientes, varias personas me escribieron por interno también porque es lo que tú dices, que las mamás siempre tenemos esa culpa de cómo no me di cuenta, cómo no lo vi. Entonces los signos también son súper importantes porque además es un aspecto tan grande que son distintos, ¿cierto? O sea, algunos tienen unos más marcados que otros. Pero una pregunta que se repitió bastante es el ingreso a la etapa escolar. Fíjate que eso era una de las preguntas y como la angustia más grande de cómo voy a apoyarlo para que pueda insertarse y que reciba una educación formal. Porque la verdad que a veces la gama de colegios a los que podemos acceder de repente no está tan preparada en el ambiente. Entonces, yo así, uno o dos consejos para preparar a esas mamás que están muy asustadas con este etapa escolar. Obviamente, Carito, que depende del espectro, ¿verdad? Yo cuando comencé con Samuel le hice un examen para ver, digamos, el espectro, cuánto era lo de él. Y ese examen dio 48. Después que yo comencé a hacerle su dieta, diferentes protocolos de desintoxicación, de parasitación, de aceites esenciales, la última vez que nosotros hicimos el examen de Samuel fue hace dos años y salió 14. Entonces, con eso yo tengo los exámenes. Porque no es algo que yo simplemente te diga yo guardé mis exámenes y la última vez nosotros llegamos hasta 14. Entonces, con eso yo te quiero mostrar que realmente si nos aplicamos y hacemos no solo poner una vez a las mil el aceite, aplicar, desintoxicar, ponerles a la hora de dormir, a la hora de levantarse, podemos estar súper atentas y ayudarlos a estar mejor. En el caso del colegio que yo ya lo pasé, mi hijo ya está en quinto y el momento de pasar la transición, digamos, al colegio y todo, yo estaba súper angustiada, él también, y la primera semana antes de entrar, cada noche fue terrible porque no dormía, sudaba muchísimo, entonces ahí, aplicar serenity en la noche, cedro, muchos aceites esenciales y después confiar. Yo realmente hablo mucho con mi hijo de explicarle su condición, la hablo abiertamente y eso también sería un consejo quizás para dar de mi experiencia es que nunca me he negado a la condición de mi hijo, la acepto y hablo de ella como algo súper natural, yo estoy haciendo la clase, él entra, él sabe que yo hablo de él durante la clase, cada vez que alguien me llama a preguntarme por autismo, yo estoy al lado de él y estoy hablando de su condición y algo que logré recién el año pasado, a fines del año pasado, que fue muy lindo, Sammy tenía algunos problemitas porque obviamente en el caso de él lo que más tiene severo es que a él no le interesa hablar con los compañeros ni relacionarse con ellos, entonces cuando había que hacer trabajo nadie lo elegía y por ejemplo en algún momento se autoproclamó para ser tesorero y por supuesto recibió cero votos entonces pasó algunas cosas en las que llegaba medio bajoneado y le escribí a su profesora jefe porque me daba cuenta que nadie realmente empatizaba con Samuel, de repente le abrían su estuche y las compañeras le sacaban los lápices, había muchas cosas que lo mantenían en estrés a él, un estrés muy fuerte, él era capaz de decírmelo, entonces lo que yo hice fue hablar con su profesora y preguntarle si ella podría educar a su curso con respecto a la condición TEA porque en el colegio cada vez hay más niños y uno de cada diez niños hoy día se presenta con autismo y entonces Samuel hizo él una presentación de autismo y él habló en su curso qué era el autismo, qué le pasaba a él y lo lindo de eso porque yo no estaba presente me llamó su profesora después es que él supo explicar lo que pasaba en su mente de lo que en general no dialogamos nosotros pero en clase él supo decirle a los compañeros yo no es que no quiera tener amigos yo me siento contento solo yo necesito estos movimientos que ustedes me encuentran raros yo necesito autorregularme cada vez que ustedes me molestan yo me estreso y para autorregularme cuando es el recreo yo salgo al patio y comienzo a hacer estos movimientos que tienen los niños con TEA y la profesora me contaba que los compañeros lloraban porque ellos no se habían dado cuenta que él tenía autismo para ellos era invisible para ellos él no existía entonces en ese testimonio de algo que me pasó a mí te quiero decir claro que creo que nosotras las mamás somos el pilar nosotros tenemos que saber llevar esta condición bien porque si nos negamos y decimos que nuestro hijo no tiene nada o tiene un poquito es bien difícil que podamos insertarlo en la sociedad yo no pedí en el colegio que le hicieran evaluaciones diferenciadas yo dije él va a entrar a dar todo lo que pueda dar y si no es este el colegio lo voy a sacar y mi sorpresa fue que como los niños TEA algunos de ellos son obsesivos él con algunos temas es muy obsesivo por lo tanto sabe mucho entonces cuando hacen preguntas de cosas sus compañeros saben mucho de videojuegos pero Samuel sabe mucho de todos los países etcétera entonces creo que nosotras podemos enfocarnos en buscar para que es bueno nuestro hijo potenciar y dar seguridad no sé si eso está bien caro para ti esta respuesta no es que lo encuentro increíble o sea de verdad veo que yo lo vi mucho tiempo como del lado del otro lado de profesora pero encuentro increíble primero lo valiente lo valiente porque hay que enfrentarlo así y segundo que nos queda tanto como como sociedad nos queda tanto por crecer nos queda tanto los colegios por hacer de verdad tanto tanto los colegios por hacer pero encuentro increíble que Samuel tenía la posibilidad de contarle a sus compañeros como era de al final de presentarse de presentarse a sí mismo este soy yo esto es lo que me pasa lo encuentro de verdad maravilloso ojalá esto se pudiera que todos los niños sintieran también que son parte así que nos lo encuentro increíble tengo mira varias preguntas ¿quiere que las veamos pero porque entre preguntas yo no las leo así que dime dime tú cuéntame entre felicitaciones emoción mamás que se sienten identificadas eso de verdad verito por eso que yo te quería invitar para que hablarles de tema porque de verdad que es muy recurrente entonces aquí primero te felicita para que me sigan igual mi Instagram es vida sena y saludable aún no subo mucho contenido pero mi idea es enfocarlo mucho más al espectro autista porque creo que que realmente tengo que ayudar a otras personas que sufren lo mismo que he sufrido yo entonces voy a ir subiendo ahí contenido así que si me quieren seguir también genial sí y mira sobre todo por la desintoxicación porque eso yo creo que es un tema que nos van a preguntar bastante ya si como los pasos un protocolo como de repente como partir ya de menos a más entonces yo creo que eso va a ser un tema mira me pregunto por ejemplo qué se recomienda para un adulto de 22 años muy irritable con hiperactividad qué protocolo que hace que le podrías recomendar ok parto por explicar que la hiperactividad está muy relacionada con el intestino entonces si no sanamos el intestino es difícil ayudar en eso y por qué la energía del cuerpo durante el día nosotros lo que hacemos es hacer nuestras rutinas rutinas y alimentarnos durante la noche más o menos de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana nuestro cuerpo está en una segunda fase que es de asimilación de los nutrientes o sea va a escanear todo lo que comimos en el día y si nuestra alimentación no es de valor o sea muchas frutas y verduras crudas mucha agua entonces va a tener que buscar mucho entre lo que le pusimos al cuerpo que la mayoría de las personas lamentablemente compran casi todo empaquetado o que viene en tarro y en ese momento el cuerpo tiene que trabajar mucho porque durante esa fase es cuando los niños crecen decimos nosotros se duerme y el otro día amaneció más alto es porque en ese momento nuestro cuerpo está regenerándose luego desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana nuestro cuerpo elimina toxinas por todas partes y entonces si nosotros en la mañana nos estamos levantando y nos vamos a poner una crema que tiene derivados de petróleo un champú que tiene para venos siendo adulto niño para todos pero igual fuimos al baño a hacer nuestra necesidad y luego ponemos un aerosol así todo eso es una carga tóxica importante nuestro cuerpo recién en la mañana está terminando de eliminar toxinas para tener energía para el día y el desayuno que le damos a los niños algo una leche comprada con chocolate y azúcar por ejemplo entonces ¿qué va a pasar con ese niño o ese adulto si no recibe el alimento necesario toda su energía está en eliminar eliminar tóxicos su energía va al intestino y todo lo que necesita nutrir si no está va a estar buscando y escaneando todo el día de dónde saco lo que estoy necesitando ¿se escucha el perro? ¿se escucha el perro? ya ya se va a ir van a abrir ok entonces lo primero que recomiendo para los adultos es la suplementación todo lo que no está recibiendo puede ser que ya es grande Lifelong Vitality Pack todo lo que está necesitando en antioxidantes omega todo lo que sería la fruta y verdura digamos pero allí como nutrición yo realmente recomendaría eso Diet Zen para todos los problemas porque todas las personas con autismo tienen la mayoría de ellas tienen muchos problemas intestinales muchos severos de estreñimiento entonces les recomendaría en cápsulas y también en gotas el Diet Zen el Yeah Ex Assist el PB Assist ¿por qué? porque también necesita repoblar la flora intestinal entonces me enfocaría mucho pero en suplementos esa sería mi respuesta acá buenísimo sí ahí yo le puse recién que Zen en Chile las personas que son más novitas que vienen aquí también llegando pero sí bueno la alimentación es base cuando nosotros también veíamos otra vez una presentación de una mamá también que contaba su historia decía que increíblemente como ella ha visto cambios muy positivos cuando había cambiado la alimentación radicalmente eso ya está y eso ya está comprobado además todos los trastornos también la inflamación del cuerpo ya decía increíble como empezó a dormir mejor o sea de cosas a concentrarse más entonces sí de todas maneras también bueno vamos a hacer unas hay varias preguntas más ya pero para que hayamos ahí acotando también mira me preguntan ¿cómo se llama el examen que le hiciste a Samuel? ATEC ATEC ya ¿tal cual como suena? sí está en internet lo puede hacer cualquier persona ATEC solo que yo después se lo mandaba a la persona que veía el protocolo de Samuel y con él íbamos viendo y lo puedes ir haciendo una vez al mes para ir viendo los resultados porque son muchas preguntas con respecto a diferentes cosas que los niños hacen entonces tú vas contestando y te da un número yo comencé con 48 como te digo pero iba bajando y había meses que no bajaba nada yo estuve tres años en un protocolo estricto 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 de cero gluten cero caseína nada químico nada que fuera conservantes preservantes colorantes nada absolutamente durante tres años y eso más el uso sostenido de los aceites la desparasitación desintoxicación fue que me trajo a Samuel absolutamente así como de vuelta realmente porque él antes no fijaba la mirada no respondía a su nombre o sea habían muchas cosas y hoy día o sea si lo ves así nomás él se ve súper normal sí que increíble pero oye mira estaba leyendo aquí a la Paulina que contaba yo también lo había escuchado un testimonio de una mamá que su su hija con TEA tenía muchos problemas con la alimentación pero por la ansiedad de comer como que hablábamos de eso de las fijaciones de las obsesiones ya entonces también que sucedía mucho también esto que todo el día pensando en comida cómo manejar la ansiedad de un niño de TEA que también le cuesta razonar de repente entender cierto cómo le podríamos apoyar también para calmar esa ansiedad bueno emocional claro dos cosas uno buscar obviamente los mejores aceites como Copaiva Adaptive verdad que nos van a ayudar muchísimo pero además alimentarnos con algo que sea nutritivo ¿por qué? porque si por ejemplo tú le pasas a cualquier persona una bolsa de pan blanco calentito del supermercado y una barra de mantequilla yo me lo comería entero pero si le pasas una barra digamos un pan integral grueso duro y le das una rebanada no va a poder seguir comiendo porque cuando tiene nutriente el organismo le manda al cerebro la información de stop ya tú veme los nutrientes pero mientras no tengo los nutrientes tengo ansiedad porque estoy escaneando el cuerpo lo que yo te explicaba antes busco desesperadamente de dónde sacar mi alimento y como no lo recibo me dan más comida voy a buscar más comida más comida pero comida no es alimento ok eso hay que tenerlo claro entonces le doy lo que el cuerpo necesita y le doy aceites esenciales para que su emoción esté distinta pero debo ocuparme de cómo alimento es difícil que funcione si ese intestino no está recibiendo la nutrición adecuada por eso la suplementación es muy buena si tienes razón y en esos aceites también de soporte emocional que ya nosotros conocemos varios por ejemplo esa mezcla bergamota que me encanta con balance cierto ya desde copaida podemos ocupar otros abetos lo importante también es la constancia o sea yo creo que eso es una palabra súper clave para darle soporte a los niños que o sea todos los días tienen un protocolo todos los días también ponen del difusor hacerles un rolón hacerles partícipes de esta cotidianidad de apoyo con los aceites eso es súper importante también decía una mamá que en el chat que era muy su hijo era muy selectivo con la comida eso también pasa mucho porque tienen estas fijaciones estas como obsesiones de que el otro día hablaba con una mamá y me decía claro quiere comer solamente fideos blanco o no sé qué o arroz no sé cuánto casi que de la misma marca entonces me decían yo estoy vuelta loca y eso pasa mucho pasa muchísimo porque son obsesivos mi hijo también tiene diferentes obsesiones pero a medida que ha ido creciendo ha ido incorporando por ejemplo antes no comía ninguna ensalada cruda y he ido conversando con él explicándole cómo puede sentirse mejor entonces cuando él antes porque ahora muy poco tenía muchos berrinches peleaba mucho con sus hermanos se salía y quedaba muy mal emocionalmente y yo le fui explicando que si él iba incorporando esto con esfuerzo que pusiera de su parte para sentirse mejor porque eso que pasaba no lo hacía sentirse mejor entonces de a poquito conversamos yo realmente no caigo mucho en lo que él desee o sea soy bastante estricta en tratar de explicarle de que entiendo que él solo quiere comer una sola comida pero una sola comida no lo va a nutrir y tú no vas a poder pensar bien entonces yo como que me la juego un poco más en de a poquito ir incorporando algo sé como solo usted sé que sucede eso te da con o con un juguete o con una comida pero hay que buscar hay que buscar de qué forma y sobre todo no dejarse convencer yo creo que eso es importante también sí mira última pregunta Sergio nos dice ¿qué forma es qué mejor es la forma más efectiva de repente usar los aceites esenciales con el mini en el difusor o aplicado de forma tópica yo te cuento cómo lo uso yo el difusor en la pieza está prendido él va a llegar del colegio o sea yo igual tengo una rutina como bien estricta entonces yo sé a la hora que él llega del colegio y antes que él llegue yo ya aprendí el difusor solo para que él entre a dejar su mochila en la pieza y tengo naranja eso es como a diario él sube deja su mochila y naranja y él entra y siente eso luego tengo en la mesa a la hora de almorzar una jarra con gotitas de limón entonces yo sé que mientras está tomando su agua ya siente el beneficio de un aceite esencial pongo cualquier cítrico y yo sí le doy de uso interno o sea en agua él toma y también toma hongar en el invierno eso lo hago digamos en forma diaria y protocolos tengo siempre tengo los rolón que hice tengo el kit de niños pero además tengo ciertos rolones para diferentes cosas uno que ocupo a diario es el tinker ese en la mañana antes de irse al colegio yo se lo aplico en la nucato y él sabe que lo tiene que ocupar tengo muchas rutinas que él ya sabe la misma de para irse tranquilo le pongo en la columna vertebral le pongo aquí en los lugares de pulso a veces usa el pis pero yo lo uso a diario en su cuerpo creo que es lo que más uso tengo rolón así todo el día para allá para acá le voy poniendo él ya sabe y el resto está en su pieza viendo alguna serie o algo y le pongo el difusor inmediatamente entonces cuando tiene que hacer tareas le pongo menta y limón y él los tiene ahí y ya los conoce o sea él ya sabe que se los tiene que poner en la plantita de los pies lo mejor es incorporarlos que los hijos sepan y sepan el beneficio que les va a causar vas a dormir mejor un poco por ahí yo creo que y eso también hablando yo bueno nosotros somos mamás de cuatro los niños que son todos tan distintos de repente nosotros cometemos ese error de no preguntar a nuestros hijos no preguntarle si de repente prefiere que inhalar oler un aceite esencial o aplicárselo ante los pies o las muñecas de repente llegamos y le queremos ahí chantar un aceite ¿cierto? y no tenemos respeto también por eso por eso deseo por esa por esa preferencia que puede tener entonces sobre todo con el niño estea hay que preguntarle porque algunos son más sensibles a las texturas a los olores ¿cierto? entonces como que tenemos que buscar esto es un mundo no hay una receta perfecta ni mágica para todos para ya claro ir cerrando y terminar decirles que es súper importante cuán empoderados estamos nosotros como padres porque obviamente un niño con tea te puede manipular también mucho y porque le vienen esas cosas y esa rabieta y todo y uno por evitarse eso dice ya no importa cómete eso ya haz esto otro y creo que eso es algo que me ha favorecido mucho a mí porque a pesar de todo eso como que preferí vivirlo un tiempo sabía que se iba a terminar como que tenía mi mirada en el fondo y sabía que después de todo de todo ese trabajo iba a venir algo bueno es como cuando tenés no sé la nube y te pasa todo malo eso también por un momento sucede cuando tienes niños con tea pero llega un minuto en que todo se empieza a despejar porque tú eres fuerte porque tú eres firme porque tú tienes una convicción de que estás sanando a tu hijo y sanarlo no significa darle una coca cola sanarlo significa te doy agua aunque tú quieras tomar coca cola y eso solo lo puede decidir una mamá si le dejamos su autoeducación sus decisiones en lo que va a comer si yo voy a tener en mi casa lleno de papa frita no puedo decirle no coma si lo tengo si yo no compro papa frita mi hijo no las puede comer entonces yo creo que realmente las que tenemos hijos con autismo sabemos que no es algo fácil pero si te empoderas ese sería mi mensaje final te aseguro que lo que vas a obtener es muy positivo no quiero carito cerrar sin contarte sobre esta campaña de autismo que tenemos en nuestra comunidad algo que claro que a mí personalmente me preocupaba es que claro podemos llegar a muchas clientas y tú tienes muchas clientas que probablemente tengan familiares con autismo y está maravilloso que podamos hacerlo y regalar que se lleve rolón a nuestra familia pero en nuestro país hay una tasa alta de niños que no tienen posibilidades de comprar un aceite esencial entonces hace un tiempo atrás la ciudad donde yo vivo se vio envuelta en mucho incendio y en ese momento hablamos como comunidad de qué podíamos hacer y bueno creamos una campaña para ayudar a la gente que había quedado sin casa y le hicimos unos rolón y unas brumas todo esto absolutamente gratis no tiene ningún no vamos a ganar nada con eso digamos económicamente para nosotros sino que lo hacíamos para ayudar y le mandamos un mensajito amoroso y en esta oportunidad realmente con el tema TEA que nos tiene como te decía varias mamás de la comunidad como con el corazón en la mano porque cómo podemos ayudar más entonces se creó esta campaña beneficio donde se puede donar el aceite esencial balance y la banda lo pueden dejar en el Will Call en Endoterra alguien si quiere donar en su próximo LRP lo pueden dejar allí y lo que nosotros vamos a hacer con esta campaña es crear también brumas y rolón para niños con autismo en diferentes escuelas en lugares donde realmente no hay forma de comprar porque los niños no tienen esa posibilidad entonces ahí hay un código QR es una campaña que estamos haciendo para donar estos kits de alivio y aquí hablamos un poquitito sobre el autismo pero pueden saber más después si lo buscan en la comunidad esencial power y te lo puedo después mandar carito si tú también lo quieres compartir con Leila con ustedes si alguien quiere también sumarse y cooperar con lo que estamos haciendo de todas maneras mándamelo lo voy a compartir con mi equipo estoy segura pero segura que va a haber mucha gente que va a ser interesada en ayudar o sea que mejor que compartir como digo yo siempre el mejor regalo compartir bienestar nosotros tenemos el mejor trabajo del mundo así que yo te quiero agradecer de verdad por este ratito que nos extendimos más de lo que yo te pedí abusé un poquitito de tu tiempo pero de verdad súper agradecida de que tengamos estas instancias de educación de compartir testimonio yo también fui otra vez al equipo de ustedes a dar una clase me encanta me encanta y espero que sigamos haciéndolo esto es hacer comunidad así que estoy súper agradecida de la gente que está bien conectada de verdad y espero que sigamos ahí trabajando juntos y gotita gotita ayudando a más personas y gracias a todos los que estuvieron en la clase hasta el final a toda la gente de tu comunidad también por escucharnos y por todo el amorcito quedan aquí así que muchas muchas gracias que no sea la última vamos a hacer otra cosa con la verdad vamos a seguir haciendo cositas juntas muchas gracias carito gracias a todos gracias a todos le mando un abrazo a la Kika que la ve ahí te mando un beso un abrazo grande a todos y nos vemos en otra clase de educación besitos chao 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 chao